Amigos, antes de comenzar este buen video, déjenme decirles, plebes, que va, amigos, amigas, que el día de hoy vamos a reaccionar, esto, esto lo que están viendo ahorita, amigos, es un día después, es un día después de lo que pasó el día de ayer, ayer pasó, pues, que Yaren, la mente malévola de aquí del canal, ustedes ya la conocen, porque mucha gente dice, el yo sí es el cagazón, el yo sí es el cagazón, el yo sí es el cagazón, maldades, no, wey, todos sabemos aquí que cuando Yaren quiera hacer una broma, es una broma mal pedo, la verdad, Yaren, no, y aparte de eso, amigos, pues, vamos a, vamos a reaccionar a este video, amigos, pero más que nada, vamos a reaccionar a las cosas que le pasaron a ciertas personas, amigos, Sí, porque siento yo que en este video los que reaccionaron de una manera muy extrema fue el compa Fer aquí, que fue el que me cargó, y el compa Santi que se fue en el viaje, Santi, quiero saber primero que nada, wey, ¿tú tienes algún detalle, wey, así como que alguna fobia o algo, wey? Sí, a las arañas, a las arañas nomás, pero no había arañas, no había arañas, wey, no, wey, que pedo, no había arañas, es que se fue, wey, se fue bien, pero, amigos, vamos a comenzar, vamos a comenzar ya sin tanto pedo de una vez, puedo, para, no lo voy a poner todo el video, vamos a poner la parte del minuto 14, 30, del minuto 14 con 30 segundos, de ahí comienza lo bueno, amigos, entonces vamos a darle play aquí, El Jedy, el Jedy, el Jedy, Eh, wey, que hizo el Jedy, wey, se olió la, se olió la, Manopla para atrás, ¿Verdad que me, metió, metió la mano para atrás y se olió, vea, wey, a ver, A ver, es que no miro, Ponte los lentes, hace rato te lo digo, A ver, otra vez, espérate, Y lo regresé mucho, wey Era, 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 era ¡No! No, no se olió, wey, Lo que pasa es que nosotros somos bien gacho, wey, Pero sí, así se ha visto Es que se ha rascado allá Se rascó acá Es, ¿verdad que sí, wey? Eh, wey, ¿por qué tú has hecho eso, wey? Sí, wey Yo como hombre, veces he hecho una rascadilla limpia Un tobillo, estoy Ando bien poderoso Pégate en tu mochila Ahora sí ¿Esa que ya tiene toda vida? Mami, como carnitas ¿Oye, oye? ¿Quieres hacer la carnita asada con el cuento? ¿Con la lluvia? ¿Qué hay carnita? Para la gente que no puso atención El Jadie dijo que quería comprar una carne asada Digo, quiero hacer una carne asada Pero no traía dinero, aparte Está viviendo Agarro cura con el pinche Ay, no, güey Mucha gente lo tiene como golletero por nuestra culpa No es golletero el Jadie, amigos El Jadie es una persona muy servicial No, de veras, ya hablando en serio Es una persona muy, muy, muy servicial, amigos Que si tú le dices Güey, ocupo esto Pero si no se lo pides, aunque no se lo pida Él va y te lo trae, amigos Él mueve cero, mar y tierra Para llevarte esa cosa Y la neta, pues es muy buena persona Pero es la carrilla que nosotros le damos Que es golletero Porque sí es golletero Pero es muy servicial Si no, atrás de la mañana Le habla de, güey, ocupo un fojo Ahorita hay un agua Muy caliente Sí, güey, sí, güey Es un golletero que cae bien Es un golletero que cae bien Son dos golleteros que te gustaría tenerlo Pero bueno, sigamos Ve, 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 ve La simple, la simple Ve, 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 ve Ya se viene agarrando la piernilla ahí Ya trae la bolsita, guacha Gente, la Yaren llega, güey Diciendo Yo sí me siento mal Y el JD, lo traigo dinero No va, baby Pero nadie la pelaba, güey A pesar que el JD ya sabía Se hizo en la cara ¿Y tú me pelaste? No, nadie No, yo sí Ve mi mirada, ve Pero el Santista estaba muy contentillo El Gary también El Fairphone, ni en cuenta Y el Ay, el Noel ¿Qué está haciendo el Noel? Se anda buscando a ver si no le cayó dinero Me gustaba hasta ni eso Es cierto Es mi cara Ay, no, no No, no Hay que saltar el anuncio No, no, no No lo voy a ver completo No me voy a ver ¿Es güey a la pesca? ¿Verdad? Yo sí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Mario? ¿Qué pasó, Mario? La llané, güey Buenas mamadas Sí, sí es así, güey Nomás les duele algo Yo sí Yo sí Pone la cara Quiero ver la cara del Santi, güey Vean, amigos De aquí en adelante La cara del Santi La reacción del Santi Y el Fair Watch it Es pendejo, a ver Pues llévalo, a ver No 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 El Jedi, ¿dónde verga va, güey? ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿Dónde va el Jedi? Pero en la corredilla Es güey, vete a la verga el Jedi, güey ¿Dónde va? ¿Dónde va el Jedi? Se pasa de verga, güey ¿Dónde iba, güey? Se pasa el perrito de una muchacha chula Vean, vean, vean Gari, si puede acercar la toma ahí Cuando va corriendo el Jedi ¿Qué pendejo, a ver? Pues llévalo, a verga ¿A dónde, güey? ¿A dónde, güey? Yo me quedé a poner un tropeado, güey Yo me quedé a poner un tropeado ¿Qué pasa de verga? Corridilla, güey Ya, dejé No, y se le cae el sombrero todavía De regreso todavía lo juntas, güey Espérense, guache, guache, guache Mira Se regresó por el sombrero Y el Gari vende la pata en el fútbol, güey Y el Gari vende el fútbol, güey Y mamá está perdiendo el equipo Ya me la cagaron Yo carro lo traigo, güey Yo carro lo traigo ¿Qué te duele? ¿Qué te duele? ¿Qué te duele? ¿Qué te duele? Por la panza, pendejo ¿Qué te duele? El Gari vende la cabezas, güey Es que no sabía qué decir, güey Lo que pasa es que estaba nervioso Porque no sabía si ustedes, güey Nos la llevan a creer El Santi, el Santi El Santi Watchen el Santi Watchen el Santi de aquí para adelante, amigos Vean el Santi Chequen, chequen No, no, no Hacía un pipí yo Como, como, si fuera doctor Fuera buen comediante, güey No alcancé a llegar al baño Ay, no, güey Se pasa de verga el Gari, güey Vamos con la sangre, vamos con la sangre Ay, no, güey Ay, no, güey No le habían puesto esos detallitos, güey Ay, no No le damos atención Ya me va Ay, no Ahí, güey Ya comienza el drama El Santi ya se había ido, güey El Santi ya se había ido Yo me estaba haciendo el desmayado, ¿no? Y la diarrea de mi güey La mirada Hagan algo, güey Ay, güey Várate, várate Vámonos, güey Ve, güey Ve, porque El culillo para dentro Eh, güey ¿Y tú qué? ¿Qué pasó, dices? No me acuerdo, güey Neta, güey ¿A poco sí, güey? Es, güey Es que neta Todos te miramos, güey Y la neta, gente La neta Duró Media hora Sí duró Ido Ido, ido Prácticamente ido Sí, no Media hora Eh, ya Santi, güey Y vean antes Este güey le trajo a ajo Y le puso así No se desmayó ni nada Pero Entró como en un Su... ¿Cómo que te bloqueaste, güey? Me bloqueé, güey ¿Esa madre qué hace de verá, güey? No, no estará más No es... Si ustedes saben de De, de, de De medicina O de cosas Psicólogas O psiquiátricas O sea, no es el mal pedo O sea, a veces A lo mejor Exactamente A lo mejor puede ser algo que Por ejemplo, dice Tengo fobia a las arañas Pero a lo mejor le tiene fobia a la sangre también, güey Y no te había dado cuenta Eh, güey, neta Qué perro te vi, güey Yo hablaba del Santi Vamos a seguir viendo Vamos a seguir viendo Es Santi, güey No seas mamón, Santi, güey Qué pedo, güey Cómo se me da bien loco Sí, güey, sí Eh, güey, no, sí se fue No, y ve el otro, ve el otro Yo sí, el mejor actor La neta, güey Soy muy bueno pa' actuar, güey Tú también, amor, eh Te la rifaste Cuando te rompió la fuente Se vio bien real Ay, ay, ay Y le lloren Se habrá desmayado, es verdad Se le habrá olvidado Que era broma Ay, sí, la caminata Está desmayado, muchachos Eh, güey Eh, güey El Jenny se huyó Por no sé qué, verga Pa' la Yaren Y no, mami Dios, el desmayado Se dejó venir pa' acá No, mami Y el Santi La Yaren Es muy preocupada Y yo qué Se va a caer en uno Y yo qué La Yaren Ven, güey Ve esa cara Y no, mami La Yaren Ábrela la cura roja, güey Ábrela la cura roja Aquí hay un desmayado Dios mío La que se le rompió la puerta No importa el desmayado Mira, no me podían, güey Yo sí, yo sí Yo sí, yo sí Pa' la bocha No, vete en la cara Mírate en la cara No, pero aquí sí Está pesado Eh, güey, ¿por qué reaccionaste así, güey? No sé Yo, yo ¿Por qué no ayudaste a la Yaren, güey? Yo había escuchado a mucha gente, güey Que cuando siente adrenalina en tu cuerpo No sabes ni qué hacer O sea, puedes correr en chingas O uno Puedes brincar barda, güey Yo nunca había pasado por eso Y ese día pasé por esa adrenalina, güey ¿Tú crees que el Santi tuviera adrenalina? No No, yo digo que tuvo Al inverso Al inverso Tuvo huevonina O algo así ¡Uno, güey! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Una otra! ¡Eh, güey! ¡Layaren! ¡Y yo! ¡Santi, Santi, Santi! ¡No me podían! ¡No me podían! ¡Aguien, agüien, agüien! ¡Santi, Santi, Santi! ¡El Santi y la Yaren! ¡No puede ser! ¡El Santi! ¡Eh, güey, Santi, güey! Pero él nomás veía, güey Deja puro vuelta Estaba como en otro plano, así como que Amigos, dejen aquí sus comentarios ¿Ustedes qué creen que estaba pasando en ese momento por la cabeza del Santi? O sea Verga, güey Sí me Sí me tiene sorprendido Se le estaba actualizando De todo, güey Entonces tú, la neta, no te acuerdas de cierto punto hasta cierto punto No, yo de eso no me acuerdo yo, güey ¿Es en serio, güey? La base de Bills ha sido actualizada Yo creo que en ese momento el Santi tenía el Windows 6 Güey, insisto ¿A qué se deberá esa madre, güey? No Chécate, güey, esa mamá puede ser malo, güey Vamos con el doctor, güey Un primo se murió de eso Ay, Jaren, no seas gacha, la vez, tío El morro bien preocupado Y tú con tus cosas, la vez, tío La, ya, 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 ya ¿What? El perro, eh, güey, ese día estábamos bien A gusto todo, güey Con ropita a gustito y todo La, ya, tenía que hacer broma Ah, pero o sea, se lo van a llevar cambiando a mí No, güey, Santi, ve, güey, me, 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 me No sé, güey, de dónde le hiciste para cargarme, Fer, güey, la neta Madre de la niña, pa Se nos va, diga Se nos va el patrón, dijo Ay, a verga, no, pero no manches, güey Si me preocupa, güey, neta A ver que te veo, chido, como el que te di, güey Ajá Eh, güey, güey, viste, güey Vean, vean, amigos, vean Chequen esta parte, chequen Ve, güey, cómo respira, güey Eh, güey, Santi, si tú nos ibas a ir en el viaje, tú, güey ¿Viste, güey? ¿Vieron eso? El pechón se le fue trasladando Eh, güey, no mames, Santi, güey ¿Cómo que tal? Güache, otra vez Si puede acercar más la toma, acércala Vean esto Eh, güey, viste, no mames Oye, güey, entonces, entonces Si la broma hubiera seguido más allá Este güey se hubiera petoteado a ¿Cómo sentías el corazón, güey? Un paro respiratorio, algo así ¿No te acuerdas de eso? No, yo lo último que me acuerdo ya fue cuando este güey lo tenía enfrente Que me andaba haciendo así Para mí ¿No te acuerdas que te besé? Un segundo fue así de una ¿Algo que quieras decirle a la gente, güey? No, porque me voy a checar Estoy mal No, porque me voy a checar Es güey, Santi, vete la roya, güey Ha pasado un montón, güey, yo de todo eso no me acuerdo Eh, güey, guacha, güey ¿Cuándo me está petoteando? No sé, no me estaba ahí ¿Qué camina le iba? Acúrate ¿Qué pedo? ¿Te bajaste, güey? ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo, güey? ¡Ántame, güey! ¿Te supones que la que tenía que quedar en la mina? ¡Hijo de mí! ¡Hijo de mí! ¡Lo vino empotado! Mira, güey, güey, viene empotado en noviembre Amigos, pues, vamos a dejar de grabar pantalla Por lo que miro, la neta Pues fue una... ¡Ay, güey! Una broma que salió Chile, la neta salió perra Bueno, a mí me gustó, la verdad Este... a causa de los comentarios que he recibido el día de ayer amigos de todos los comentarios que se han visto y todo eso a causa de los comentarios amigos que estuve leyendo ayer por la neta me aún mucho la curiosidad eso que ustedes están diciendo que el santi que el santi que el santi y que el compafer entonces dije vamos a traerlo vamos a ver cuál es su reacción que es lo que opinan sobre esto y la neta pues nosotros nos animamos amigos a subir un vídeo así por dos sencillas razones una que ya no quería y la segunda un motivo no porque me da miedo jugar con eso porque como todavía tenía muy poquito tiempo de embarazo pues yo decía capaz y si se me hace realidad y entonces yo no quería yo no quería hacer eso pero ahorita como ya nos falta muy poquito gracias ya todo está bien el embarazo está bien este muchas gracias a la persona que se preocuparon porque mucha gente incluso se la creyó neto o sea con la reacción del santi y todo eso mucha gente ni siquiera terminó es que hay gente que se mete a ver el vídeo y ni siquiera mira la intro lo que explicamos se ve se van derecho el vídeo como por ejemplo este vídeo que dice ya van a ser bebés rompió la fuente la gente no va a ver todo lo que no sabes que también hay gente que antes de ver el vídeo solamente se queda con el pedacito de ese sí entonces ven el el y ya se brinca porque miran el título y miran el pedazo de vida de que es de que según se me rompió la fuente y lo primero que hacen no es pensar si es un vídeo o sea pensé lo primero que hacen es mandar un mensaje de que hay que ah está bien si algo así imagínate en que hubiera sido una realidad que te va a reventar la fuente y es borracha no así no imagínate si les meto un chingazo imagínate si les meto un chingazo para cargarlo para el primer el jady y tú éramos los únicos que sabíamos imagínate que yo que la dirección se lo hubiera imagínate que si sepa igual que sepa pero que fue una suposición muy loca vámonos a lo más extremo imagínate que si se lo hubiera reventado verdad wey y yo estaba y yo y el jady andamos con la onda que estaba actuando imagínate wey a la verga no me había puesto a pensar en esas cosas wey no te entendí no 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 tú sí me entendiste sí 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 me fui muy allá pues como que te visualizaste en esa escena sí que en lugar de que haya dado con la bomba que no se te haya reventado la bomba pero que sí se te haya reventado la fuente y te doliera a ti de verdad y tú gritando de dolor y nosotros incluso le llegué a leer un comentario se me hace que fue de un muchacho que dijo que incluso aunque fuera cesárea programada puede llegar a pasar sí sí puede pasar a mí también me dijeron que sí podía pasar no sé si es el amigo muchacho pero pues sí pensé que a mí él me pasó entonces el problema está resuelto wey tienes un no no está resuelto tiene un problema tengo un problema terminal uy ay no se me va a poner un problema no tengo problema sí quiero y tú ahora sí estoy impactado wey de 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 eso yo creo que sí tengo que revisar y te tienes que checar hacerme un chequeo no sé porque no tengo que checar la prostatila no no porque pues se me borró la cinta completamente ojalá ver yo siento que que más que nada porque nunca te he tocado vivir así porque es el es de bueno no de del capirotada sí como unos dos tres que traje mi papá sí entonces yo siento que nunca te he tocado vivir como una situación así pues entonces no no estaba preparado y cambiando y cambiando de personaje por ejemplo el santi le pasa esto al fer como habrá sido con su esposa cuando cuando se le reventó la fuente iban a la luz también la cargaste así wey no creo que no 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 amigos bueno ya sin tanto pedo si les gustó este vídeo dejen aquí su comentario deje su like si quieren que reaccionemos a otro tipo de vídeo también deja tu comentario y me gustó esta dinámica y la podemos hacer cada jueves cada domingo no 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 pero podemos grabarlo después de jugar pues ya hay gente bien pedo de acá grabando reacciones eso está chido eso me gusta pero sin sangre sin bromas sin sustos amigos pues esperemos que les haya gustado este vídeo ya yo me despido este muchas gracias por quedarse hasta esta parte del vídeo este no se olviden de dejar su like su suscripción y su comentario amigos entonces sin más que decirle me despido soy el jossi yo soy yaren yo soy el santi no le quieras copiar al santi no le quiero que nos vemos en un próximo video adiós y nos vemos en un próximo video adiós 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 ah adiós 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 i adiós ¡Gracias!